este adquino a ver, tenemos no, no podemos conseguir esta camión un caballito, no hay ya, ya empezaron los tiros, che bueno lindo lugar, ¿no? estoy listo, ¿sí? sí, estoy listo lo haré no, vení créame un mercado mercado no tenemos no, este mercado es más extraño pero mercado al fin ¿qué crees? vamos a avanzar un poco a ver, a ver, ¿dónde estará la? ¿qué es tu comandante? ¡Geyen! estoy listo lo que hacen sigilo lo haré hay pececitos acá ¿qué hace el chabón este? no, no son peces, son patos esos no sé lo que es no, eso sí pero se puede hacer un puerto hay una muelle un puerto, un muelle para descartar un puerto, un muelle para Kuchler tiene una pequeña base aquí, vamos a destruirla. Conforme destruyes edificios de Hesse, te proporcionaré más unidades de artillería. Está ahí, cerquísima. Sí, bien. A ver si te autoayuda. Lo haré. Lo haré. ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí. Voy ahora. ¿Qué puedo hacer? Una persona nomás quedó ahí en la danza de la fuerza. La base de ellos está muy cerca a esta base. Probablemente, a ver, construimos una pequeña base acá. Destruimos esto. ¡Hala mierda! Qué bien me cagaron. Ceroco, vayan a defender allá. Vale, vayan a defender. Sí, vamos a necesitar... ¿Qué puedo hacer? ¡No, vamos a Hunt. Ahí, vamos a ir a entrar. ¡No! No! Estoy listo. Sí, lo haré. Sí, lo haré. ¿Qué puedo hacer? Voy ahora. ¿Qué es tu comando? ¿Qué puedo hacer? Estoy listo. Sí. ¿Qué es tu comando? ¡Jajaja! ¡Chao! No vengas a molestar acá. Bueno. Supongo que con esto la vamos a... ¿Estamos mal de recursos, eh? No, no. No. No, no. 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 No puedo hacerlo. Voy ahora. Vamos a pedir soldados Tremendos árboles tenés ahí al lado? No, a ellos. No saben qué hacer y te piden los órganos. Bueno, creo que acá ya completamos, ¿no? Con ese que llega, vamos a ver 10 y... ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Voy a hacerlo. Voy ahora. ¡Atención de ataque! ¿Qué puedo hacer? Voy ahora. Estoy listo. ¡Cuatrocientos en pie! Voy a enviar otro. ¿Qué es tu comando? Soy Red Right. Lo haré. ¿Sí? Lo haré. Voy ahora. Voy ahora. Voy ahora. ¡Vamos! 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 Perfecto. Ebi estirándole. Creo que todavía voy con dos de... con dos en oro va. Vamos a ir empezando a necesitar casas también, probablemente. ¿Qué es tu comandante? Voy a hacerlo. Voy ahora. Voy a hacerlo. ¡Ahora! Bien. Tenemos bastante ya en alimento, nos va a faltar un poco, tal vez un poquito más en madera. ¿Qué es tu comandante? Lo haré. Voy ahora. ¿Qué puedo hacer? Lo haré. Voy ahora. Estoy listo. ¿Qué es tu comandante? Lo haré. 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Lo haré. Lo haré. Vamos a deshacer nuestra base y vamos a cazar todo esto. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, después no tenemos más solo. Acá lloré. Uh, pero para cruzar ahí... ¿Cómo hacen para cruzar? ¡Suscríbete al canal! 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 Están listos, voy a protegerlo. Ahora logramos ti. ¿Mi busco? ¡Suscríbete al canal! ¡TGG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Con lono? ¿Lo están diciendo vos? ¿Todo cómo puede ser eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Uh! Hay un indio blanco ahí! ¿Qué es esto? Tomás Hawk. Infantería pesada y están sin fris de gol. Aquí hay otra unidad de artillería, Nathaniel. ¿Qué puedo hacer? ¡Sí! ¡Ataca! ¡A la batalla! ¡Sí! ¡Ataca! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ataca! ¡A la batalla! Bueno. Podemos crear una base acá. Los de Hes me tenían prisionero. Gracias por rescatarme. Estoy listo. Voy ahora. De nada, che. La base de los mercenarios de Hes está al norte. Ha estado reuniendo en secreto. Un gran ejército de asedio. ¡Oh! ¡No! Avanzará con su ejército de asedio a Morristown. Por una ruta secreta a través del pantano al este. Pretende destruir el Capitolio. Sí, esa es la zona. ¿Qué? ¿Qué? Bien, lo haré. Estoy listo. Estoy listo. ¿Qué puedo hacer? Te mostraré la única ruta hasta el ejército de asedio de Kutzler. Evita que destruya el Capitolio. ¿Y cómo? Ajá, la ruta. Muy linda tu ruta. Mirá, está toda... Hay un pe... Un fuerte, o sea... Rápido. Usemos la ruta que nos mostró hasta el ejército de asedio de Kutzler. Percibe y derrota al ejército de Kutzler antes de que estudias... Pfff, esto va a estar complicado. Estoy listo. Eh... Bases. Necesito bases. Aprende. Estoy ahora. Voy.